Seguimos viendo Aire Libre Televisión Estamos entrando en la parte final del programa del Día de la Fecha y los invito a que veamos un informe sobre ciclismo recreativo con nuestro colega Federico Díaz Arabia. ¡Lo vemos! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos y amigas de Aire Libre Televisión Mi nombre es Federico Díaz Arabia Soy masajista deportivo y un apasionado por el ciclismo Días pasados nos hemos encontrado con unos aficionados del ciclismo y hemos hablado sobre diferentes recomendaciones, diferentes temas Una de ellas fueron las partes de la disciplina que se pueden resumir en cinco El cuadro, las ruedas, los frenos y principalmente la amortiguación Estuvimos trabajando sobre técnicas de pilotaje, lubricación y limpieza de la transmisión donde podemos encontrar diferentes componentes los piñones, las cadenas, los platos y el correcto montaje y desmontaje de las ruedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en día con tanto aficionado nuevo tienen que tener presente a la hora de hacer el mantenimiento en su casa de sus bicicletas buscar las formas más sencillas de hacerlo Entonces, con este grupo que trabajamos en esa charla que tuvimos días pasados hemos hecho justamente eso El cuidado y lubricación de la transmisión cómo desarmar y montar una rueda cómo solucionar pinchazos cómo limpiar la amortiguación, los barrales y tener en cuenta principales cosas a la hora de salir a rodar Además de todos estos temas también hemos trabajado sobre el pilotaje sobre la bicicleta es decir, cómo manejar nuestra bicicleta el posicionamiento correcto en el asiento y cómo agarrar el manubrio para evitar malas posiciones ¿Qué hemos hecho? Trabajar en bajadas, subidas y también en terrenos llanos Si bien, hoy en día las bicicletas no son como antes pero también debemos tener en cuenta que el correcto posicionamiento en la bicicleta nos va a favorecer muchísimo a la hora de encarar un camino complicado Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Para contactarse conmigo para las próximas charlas teóricas y prácticas pueden contactarse a mis redes sociales como Federico Díaz Arabia Los espero en el próximo encuentro Estas imágenes le ponen punto final a un nuevo programa de Aire Libre Televisión Les recuerdo nuevamente que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales buscándonos como arroba aire libre Los dejo con la programación del canal Show Sport y los espero la semana que viene aquí en Aire Libre Televisión La imagen de la aventura Aire Libre Televisión con Dan Cherini